RD, estamos aquí. Y no solamente vinimos a lanzar la primera bola, sino que vinimos a apoyar el equipo dominicano, nuestro equipo, como lo está apoyando todo el país. Así que, en un rato, nos vemos en el Montículo. Y en estos momentos se está haciendo su entrada aquí a esta terminal privada de la República de Opa Loca, aquí en la ciudad de Miami, el presidente de la República de Opa Loca, quien lanzará la primera bola como invitado de honor en esta edición del clásico Mundial de México, donde participa también República Dominicana junto a otros países. Aquí vemos al mandatario. Aquí están las autoridades diplomáticas de República Dominicana, tanto las de Washington como las de la ciudad de Miami, la doctora Yanilda Vázquez, quien es la cónsul general, acompañada también de la embajadora Sonia Ousmane. Una comitiva de mujeres del Partido Judicial Moderno están aquí, así como autoridades del Instituto de los Dominicanos en el exterior, dando la cordial bienvenida al presidente de la República, Luis Abinader, quien llegó acompañado de Pedro Martínez y su esposa Carolina Martínez. Entre otras oportunidades, que le acompañan. Aquí vemos también a Daniel Parcho, director del Palacio Nacional de la República de la República. Ahora no ha hecho entrar aquí a este estado como presidente Luis Abinader. ¿Por qué está usando aquí para la prensa de una prensa de una prensa de una prensa? ¿Por qué está usando aquí para la prensa de una 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 prensa ¡Gracias!